Además de vibrar al ritmo de la salsa, el amor se tomó el protagonismo del salsódromo en la Feria de Cali en su versión número 64. Una pareja de enamorados decidió dar el siguiente paso hacia los caminos del altar al compás bailador de la sucursal del cielo. ¡Graven todos en este momento! ¡Nuestro amigo extranjero le está pidiendo matrimonio a ella! ¡Fuerte aplauso! ¡Que viva el amor! ¡Felicidades, Julian! ¡Felicidades, Francie! ¡Que viva el nuevo amor de la vida! La pareja de bailarines, el francés y ella caleña, se mostraron muy emocionados por vivir este momento haciendo lo que los apasiona. Ambos expresaron lo que sintieron en el momento y la respuesta final a la famosa propuesta de amor que enterneció los corazones de cientos de espectadores que se encontraban disfrutando de la Feria de Cali. Porque es una colombiana de Cali, es una bailarina de salsa y es el momento... Yo ni sé, yo estoy en un sueño. Es un hombre increíble y todas las mujeres merecemos que nos quieran y que hagan estas cosas por nosotros porque las colombianas somos muy buenas mujeres. Con esta propuesta de matrimonio se demuestra que el amor no tiene lugar, fecha ni calendario. Después de estar junto al ser que se ama, cualquier espacio será el lugar perfecto para realizar la mejor pregunta que se le puede hacer a una mujer perdidamente enamorada. ¡Qué guiii!